Bueno gente, en los próximos 5 vídeos estaré empezando el vídeo diciendo mi verdadero nombre porque seguro que habrá algún despistado que incluso repitiendo 5 veces no se entere. Así que como os digo, estaré 5 vídeos diciendo mi verdadero nombre que es Abel y después ya no lo diré más, o sea, por favor, ¿eh? Yo creo que con 5 ya es más que suficiente. Y bueno, estoy a día 30 de enero, jueves, ¿vale? Y apenas ayer se lo de temporada y ya estoy grabando el vídeo de cómo hacer puntos, ¿vale? Aunque es un poco precipitado porque como pastorante Orbez puede que en el vídeo mismo supere mi propia puntuación. Así que vamos a darle con circuito Toad que yo voy a usar a Pichet, ¿vale? Por la razón de que tiene más probabilidad de furor. Porque mirad, si vamos aquí, 4% y puntos extra por 1. Pero con Toadet, 3%. Y la verdad es que me interesan más las probabilidades de que salga un furor a los puntos extra. Luego de vehículo, este vehículo, ¿vale? El Turbipalanquín que tiene puntos extra por 2 y puntos de acción por 1,15. Pero escogería esto si lo tuviera a nivel máximo. Porque tendría puntos extra por 5, pero los mismos puntos de acción. Así que me vendría genial. Pero bueno, como no tengo suficientes tickets, que tengo 8 y esta temporada acabaré con 10. Si no los gasto. Así que vamos a darle a Paranquín. Y bueno, esta ala, que no tengo el 4. Pero ya os digo, podría tener al más. Yo creo que incluso podría tenerla a nivel 6. Pero bueno. Como os digo, vamos a enseñaros. Aunque bueno, más que vamos, voy a enseñaros a cómo hacer un combo perfecto. Que obviamente siempre la turbo salida. Y luego yo aquí, voy derrapando hasta las monedas, ¿vale? No, no me complico bastante la vida. Cuando estamos a lo suelto, y aquí hay que ir obviamente... Bueno, bueno, no sé quién me ha dado. Pero aquí hay que ir obviamente por las monedas. Y obviamente haciendo derrapes para llegar a las monedas. Si tampoco flipáis, eh, bueno. Bueno, o sea, ¿estáis viendo cómo mantengo el combo a base de derrapes? O sea, quien diga que no soy un jugador experto después de cómo mantengo el combo, por favor, no sé de lo que habla. Y yo, bueno. Por las monedas por aquí, no os recomendaría ir porque pedís mucho terreno, ¿eh? Bueno, muy bien, nos viene esto. Porque ya podemos ir en línea recta con los champiñones. Pero os digo, es solo un derrape para llegar a las monedas. De ahí las monedas, todo es fácil. Y bueno, o sea, justo adentro de todos y justo cae un copo al zona azul. Así que, como os digo, podéis oír mis consejos. Pero os recomiendo ver más como juego. Y pues eso, aquí derrapes hasta las monedas. Y luego aquí a base de derrapes. A ver, podéis escoger entre el camino ese de monedas. O como estoy viendo yo, que es por la esquina. Pero os recomiendo por la esquina porque si vais por ese camino de monedas. Pues os quedaréis atrás, ¿vale? Y a ver, si tenéis a alguien justo detrás. Es mejor coger la curva cerrada. Porque si la coges abierta con las monedas, obviamente te van a adelantar. Porque bueno, ya os digo, los bots no van a hacer puntos. Solo vienen a fastidiarte. Que lo que hacen es quedar primero lanzando objetos. O sea, obviamente a ellos los puntos les da más que igual. Bueno, voy a jugar así unas dos o tres veces. Pero ya os digo, puede que vosotros perdáis el combo más fácilmente. Por la razón de que yo tengo el ala a nivel 4. ¿Y eso qué significa? Pues que tengo más 20% de tiempo extra al tiempo de combo. Y obviamente me hay diferencia entre el 10% al tiempo extra de combo. O entre el 15% y el 20%. O sea, obviamente para mí va a ser más fácil mantener el combo que para vosotros. Porque seguro que, primero, algunos no tendréis para empezar la ala destacada de esta pista. Y luego, segundo, si la tenéis, seguro la tenéis a nivel bajo. Ya sea 2 al menos o como mucho al 3. Pero yo creo que al 4 casi nadie lo tendrá. Y bueno, o sea, justo grabo y me salga un favor de monedas. Pero como para variar, como siempre, justo es la partida en la que peor me va. Pero bueno, por eso si perdéis el combo más fácilmente que yo... Es por eso, ¿vale? Porque lo tengo a nivel 4. Que si lo tuviera a nivel 1, obviamente lo perdría súper fácilmente. O sea, si ya me cuesta mantener un poco el combo. Imaginaos lo que costaría si me quedara a nivel 4. Porque, a ver, puedes llevarte media vida sin hacer nada. Mientras con una ala mega singular a nivel 1, bueno, tienes que estar haciendo un derrape por segundo. Incluso por medio segundo, ¿sabes? Increíble. Y he hecho 14.000 puntos. Y eso que solo me ha salido un furor, ¿eh? Porque me parece raro porque en la carrera que hice casi 15.000. Pues me ha salido un furor, pero al final de la pista. Y no entiendo la mecánica de esto. Pero bueno, vamos a jugar 2 o 3 partidas más. Y os recomendaría que miráis como juego. Que entramos cojo. Y pues eso. Pero bueno, aunque no tiene mucho sentido que haga este vídeo por lo que os he dicho ya antes. Que yo tengo una a nivel 4 y me es más fácil mantener el combo. Porque en vuestro caso, si no lo tenéis a nivel 4, tendríais que hacer más derrapes que yo. Tendríais que ir por otros sitios posiblemente. Pero bueno. Este objeto sí que nos viene muy bien. Para mantener el combo, el lanzar champiñones. Porque vas en línea recta y ya está. O sea, te pillas en un tramo recto y bueno. El combo no lo pierdes ni de broma. Y las setas también vienen muy bien. Por ejemplo aquí. Oh, ¿qué hago? Pues tiro la seta. Hago un derrape y enseguida hago otro. Así que tanto seta como el lanzador de setas vienen muy bien para esta pista. Y además, como yo tengo más 4% al poder de fútbol, pues me viene de lujo. Y aquí un montón, pero un montón de derrapes. Ojo, cuidado, la abierta, ¿eh? Me coge la moneda. Casi me hace perder el combo. Bueno, quedamos segundos. Que a ver, en cualquiera queda segundo, ¿vale? Pero me he dado cuenta que, a ver, antes los bots siempre soltaban el objeto antes de cruzar la meta. Así que tú solo esperabas unos segundos. Y ya, pues bueno, le dabas y quedabas primero. Pero ahora no lo sueltan, ¿eh? O sea, cada vez los bots se vuelven más inteligentes. Y ojo, cuidado, ¿eh? Y bueno, o sea, de verdad, espero ansiosamente a que llegue el día del mantenimiento. Porque puede que es cuando se vengan cosas guapas. Ya os digo, a ver, circuitos nuevos ese día no, ¿eh? O sea, no. No tendría lógica. Y tampoco en personajes nuevos. Si eso yo creo que, como en el menú hay espacios vacíos, quedan como hueco para dos apartados, pues yo creo que meterán alguno más. Y bueno, mucha gente dice que posiblemente se venga el online oficial, pero a ver, no que lo sea. A ver, gente. Acaba de acabar la segunda prueba. Y va a regular. ¿Cómo van a poner ya el oficial? Aunque bueno, venido de Nintendo, quién sabe. Los aplastamos. Y, pero no. Cuando pasaba por encima no les aplastaba o algo así. Bueno, bueno, bueno. Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Sería un fútbol de monedas y lo peto. Pero seguro que no me sale, así que yo, a ver, no me voy a ilusionar. Un consejo que os doy yo es nunca ilusionados pero con nada. O sea, por ejemplo, si parece que le estáis gustando a una chica y decís, oh, tengo probabilidad, tengo probabilidades de salir con ella, no os ilusionéis. O sea, en cualquier momento os voy a dejar de hablar y hasta la próxima. A ver, como veis, acabo de hacer un combo perfecto, o eso creo yo. Y, o sea, solo me ha salido un furor y encima no ha salido ni de monedas y ya casi he superado mi récord. O sea, aunque me salgan dos furores, yo creo que ya llego a 16.000. Pero como vale llegar ahora mismo, no tengo necesidad de hacerlo, así que no lo haré. Y bueno, no sé si lo habéis visto pero ya tengo 179 rubis y os digo lo de siempre. Si llegamos a 50 likes, los gasto todos. Pero como sé que no vamos a llegar en mi vida, pues no tengo de qué preocuparme. Y he hecho un poco los cálculos, teniendo en cuenta de qué puestos voy a quedar esta semana la que viene. Y he calculado que para la temporada que viene tendré incluso 90 rubis más. O sea, ahora mismo me darán para casi 4 tiradas. Pero para la siguiente me darán para 6 tiradas los rubis. Pero os digo, yo hasta que no tenga 450 no pienso gastar. Bueno, bueno, bueno. A ver, también te digo que justo pierdo el combo en esta pista. O sea, en esta parte que suelta ahí las monedas la paulín y bueno, se vuelve loca. Y hacemos la última partida del vídeo. Y os recomiendo estar muy atentos porque me voy a poner en modo en serio. Y no ya verás que van a tirar capas zonas azules, rayos y lo típico que pasa cuando digo que me voy a poner en serio. Así que venga. Hasta las monedas me quedo derrapando hasta obtener un derrape morado. Vale, me cogen las monedas que vienen. Me sale este furor. Que prefiría gastarlo en hacer daño a los rivales. Pero bueno. Vale, os digo también que le ha cagado un poco bastante. O sea, para empezar, no he cogido casi ni una, pero casi ni una zeta. Y segundo, pues... ¡Oh! Ve monedas del cielo. Y como decía. Segundo, pues que... A ver, tío. No sé qué va a decir. Muchas gracias. Ocupa correo rojo. ¡Eh, no! Bueno, ahora sí. La última partida, pero es que me ha salido un furor al principio. Y bueno, o sea, he girado para intentar golpear a la gente y no he golpeado a nadie. Y encima, bueno, las zetas a saber a dónde se han ido. O sea... Ahora sí, modo en serio. La última carrera del vídeo. O sea, tenía pensado hacer el vídeo más corto, pero lo siento, ¿vale? Siempre se me va el tiempo. Aunque los próximos ya serán más cortos porque no hay mucho que explicar. A ver, hasta la mitad. Así. Ahora nos toca esto si que usamos esto. Bueno, 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 bueno. ¿Qué hemos hecho ahí, no? Bueno, 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 bueno. Faltan mil puntos y estamos apenas por aquí. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, gente. Me callo, eh. Me callo, me callo. ¿Qué? ¿Pero cómo he perdido el combo? Me cago en... Pero justo en la carrera que mejor lo hago, de repente se pierde el combo. A ver, a ver. ¡Tío! Me cago en todo, pero... Ojo, cuidado, que veis mi lado nervioso, mi lado enfadado. Algún día voy a explotar, eh. O sea, ¿esto qué es? Para la carrera que mejor se me da, justo, bueno, me dan de hostias. Aquí no sé por qué se ha perdido el combo. Si estaba aquí con las monedas, hago un derrape y justo se pierde el combo. Y bueno, 14.500 perdiendo el combo dos veces. No llego a perderlo ni una vez y llego a 16.000 euros. Es que, me cago en todo. O sea, es que no me lo creo, tío. Las carreras en las que tengo suerte es cuando peor me van. Y cuando no me toca ningún furor, mantengo el combo hasta el final. Eh, Nintendo, deja de espiarme ya, eh. Es que... ¿Casualidad esto no es? De verdad, no me lo creo. Bueno, me callo ya y ahora mismo grabo el siguiente vídeo. Pero, de verdad, eh. ¡Qué rabia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!